Todo entonces, recién bien te lo decía Juan Pablo Zanotto, vuelven las movilizaciones a pedir por Facundo Astudillo Castro. Lo veíamos en esta semana y nuevamente, movimientos de izquierda han decidido movilizarse. Allí en vivo está trabajando nuestro compañero Nacho Damonte desde Plaza de Mayo. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. A vos, que te mejores pronto. Y por supuesto, mencionar el motivo por el que nos encontramos aquí, que por supuesto mantiene en vilo tanto a las organizaciones sociales como a las organizaciones de derechos humanos y por supuesto a la familia Astudillo Castro. Estamos hablando de la desaparición de Facundo. Sucedió el 30 de abril, la noticia del último fin de semana. El hallazgo de un cuerpo semi-enterrado en un canal entre las localidades de Daniel Serrini y Villarino. Bueno, por estos momentos se están realizando los trabajos de autopsia final. Además, también se está tratando de identificar el cuerpo que apareció este fin de semana. Si es que se trata de Facundo o no. Y en principio, por supuesto, lo que llamó más la atención en el hallazgo, esa zapatilla que pertenecía a Facundo y que apareció sola, sin ningún tipo de rastro de haber estado sucia o mojada, o que se haya roto la zapatilla al lado de un cuerpo que estaba claramente en estado de descomposición. En estos momentos se encuentra trabajando el equipo argentino de antropología forense, tratando de determinar si ese cuerpo es el de Facundo o no. Mientras tanto, bueno, una nueva organización, una nueva marcha, que en este caso se da como epicentro en la Plaza de Mayo. Estamos aquí donde en minutos se va a leer un documento importante, en el cual la madre de Facundo está afirmando que la policía de la provincia de Buenos Aires habría tenido algo que ver en la desaparición del cuerpo de su hijo. Luego de la lectura de ese documento van a marchar todos juntos hacia la avenida Callao, al 200, donde también se va a leer otro documento, en este caso en la puerta de la casa de la provincia de Buenos Aires. Bien, Nacho, recién estaba leyendo algunos de los carteles que están llevando allí algunos de los manifestantes. Bueno, lo que están pidiendo es lo mismo que pedían días atrás allí en la puerta de la casa de la provincia de Buenos Aires, que es hacia donde se van a dirigir ahora. Siguiendo la línea que está, la hipótesis que sigue la querella, vos recién mencionabas a la mamá de Facundo, a Cristina Castro, que habla de la responsabilidad de cuatro policías de la bonaerense y también marcan, especialmente a Sergio Berni, los movilizadores, la movilización que se está haciendo ahora de los grupos de izquierda apoyan esta misma moción. Sí, mira, te cuento un párrafo que quizás es el más importante del documento que va a ser leído en minutos nada más. Dice, basta de prolongar el dolor y la incertidumbre. Exigimos la inmediata identificación del cuerpo. El primer derecho de su mamá, Cristina, y de toda la sociedad, es conocer la verdad del hecho. Como decías vos, acusaciones cruzadas de parte de los abogados hacia la policía de la provincia de Buenos Aires, estos cuatro efectivos que habrían, lo tratamos en potencial, porque la investigación incluso aparentaría ir hacia otro lado, no hacia el lado de la desaparición generada por la policía, sino por una cuestión básica que tiene que ver con que Facundo se habría perdido en ese trayecto hacia Bahía Blanca, comenzó a seguir las vías del tren y de repente se habría perdido. Esa es la hipótesis de la investigación, por eso planteo en potencial lo que dicen las familias y los abogados. Exacto. La desorientación, ¿no? Esta hipótesis que vos estás bien marcando, que ayer nos la contaba Gustavo Carabajal. Vamos a sumarlo a Caraba, a esta charla que siempre tiene muy buena información. Caraba, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonora. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Caraba, contanos cuáles son las últimas novedades que conoces del caso. Mira, lo principal es que comenzaron a revisar todas las conversaciones que hubo, ya sea a través de la red de WhatsApp o Instagram o telefonía celular, entre los cuatro policías. Estamos hablando de Xiomara Flores, Jana Kuruinka, el policía González y el policía Sosa. Sosa y Kuruinka estaban juntos cuando detienen, demoran, mejor dicho, porque no lo llevaron preso, lo demoraron a Facundo Astudillo, en el kilómetro 776, la ruta 3, entre las 15.20 y las 16 del 30 de abril pasado. Y Xiomara Flores es la mujer policía que, estando de civil, lo lleva desde el trayecto entre Buratovich y Teniente Origonia a Facundo y lo deja en la entrada de Origones. Y González es el policía que está en el puesto policial de Origones. Bueno, la policía y la justicia en su momento secuestró los celulares de los cuatro uniformados imputados. Y los peritos de la Policía Federal bajaron información que está contenida en 30 DVDs. Bueno, todo eso está siendo objeto de análisis ahora por parte de los peritos. Les recuerdo una de esas conversaciones donde uno de los policías, sobre todo una conversación entre Hanna y el policía Sosa, donde ellos dialogaban sobre Facundo y el hecho de que eran los últimos que lo habían visto. Más o menos en ese sentido giraba la conversación entre ambos uniformados. Bueno, conversaciones como esa hay varias y están siendo objeto de veritajes y análisis por parte de los técnicos de la Policía Federal y la Justicia Federal. Ahora Caramba... Bueno, que se... Perdón, Joapi, sí. Sí, no, le quería preguntar porque, teniendo en cuenta cuál es la pista más firme que tiene la investigación judicial, ¿no? Digo, analizando la escena donde aparecen estos restos óseos, ¿no? Y este hallazgo que hace la mamá de una zapatilla a tan solo 30 metros, una zapatilla intacta, los restos ya en un estado avanzado de descomposición, las huellas de un vehículo que justo terminan ahí nomás donde estaban los restos, digamos. ¿No es verosímil lo que sostiene la mamá que ahí plantaron el cuerpo, se supone, de este chico? No. Yo todavía, querés que te diga la verdad, Juan Pablo, todavía no le veo... Es toda prueba circunstancial y que debe ser respaldada por otros elementos. A ver, vos... Creo que acá lo que más vale es lo que hace la investigación judicial. Y la justicia, hasta el momento, cree que esos elementos que vos bien detallabas, esas cuestiones que también son las que sostiene la querella, no alcanzan, y eso ni el hallazgo de la sandía, este adorno que le había regalado, que se abría a la mitad y que había otro adorno, que le había regalado la abuela Facundo y a su hermano cuando tenían 12 años, el hecho de que se hubiera encontrado la foto del documento de Facundo en el celular de una de las policías, todas estas cuestiones no alcanzan, a pesar de que para vos y para mí puede ser o debería fundar al menos un estado de sospecha sobre los policías que derive en un eventual pedido de detención o de indagatoria y que den explicaciones, bueno, la justicia no alcanza. Evidentemente, acá la justicia quiere primero establecer la identidad del cuerpo, si eso no Facundo. Bueno, claro. Eso, perdón, Caraba, digo, eso que acabas de marcar es primordial, digo, eso es la base de absolutamente todo, ¿no? Lo primero es determinar si realmente ese cuerpo pertenece a Facundo, eso es lo primero, no hay duda de eso y por eso se habla tanto de por qué no se le da más celeridad al tema de la autopsia, la identificación. Esto es uno de los puntos centrales, pero más allá de eso, se están manejando hipótesis, lo que a uno le llama la atención es ¿por qué la fiscalía no maneja más de una hipótesis? Digo, ¿y todos estos elementos que marcaba recién muy bien Juanpi, los deja de lado? No, no es que los deje de lado, creo que quiere detener el resultado firme que determine que el cuerpo ese es Facundo, y quiere detener también firme el resultado de la autopsia que determine cómo murió Facundo. Primero se trata de investigar, y pasan todos, mirá, te lo dice alguien que viene cubriendo hechos como este hace 33 años para el diario. Siempre se trata de establecer cuando hay una muerte o el hallazgo de un cuerpo, aunque sea en la vía pública o en el Salitral, que está al costado del canal Cola de Ballena, ahí entre Villarino y General Serri, la causa de la muerte. ¿Fue una muerte violenta o fue una muerte accidental? Siempre se busca eso, antes de dictar una orden de captura, un pedido de indagatoria sobre algún sospechoso. Primero tenés que investigar sí o sí, determinar lo que te diga la autopsia, si eso no es una muerte violenta o si es un accidente. Entonces, mal el fiscal, y no lo defiendo el fiscal, estoy utilizando la línea que maneja el proceso judicial, que sigue el proceso judicial. Mal el fiscal podía pedir la captura de cuatro policías cuando no se sabía qué había sido la vida de Facundo. No, eso queda claro, Caraba. Ahora quiero que ahondemos en esto, porque es cierto lo que vos planteás, digo, no, no, no. Una cosa es pedir la captura y otra cosa es marcarla como posible hipótesis. Digo, pero ahora quiero que sigamos ahondando en este tema. También vamos a estar en minutos allí nuevamente en Plaza de Mayo. Están viendo ustedes las imágenes, la movilización en este momento del frente de izquierda, pidiendo por la celeridad del esclarecimiento de este caso y acompañando el pedido de Cristina Castro, la mamá de Facundo. Vamos a ver y escuchar qué piensa la mamá de Facundo Astudillo Castro. Ahí estamos viendo el tuit de Cristina Castro. Dice, la bonaerense me decía, no necesita abogado Luciano Peretto y Leandro Aparicio, hoy me acompañan. Dos personas honestas que hoy quieren ensuciar. Somos un equipo y yo leo y firmo todo. Mi apoyo total y toda mi confianza a los abogados que tuvieron los huevos que le faltan a muchos. El textual del tuit de Cristina Castro. Bueno, atención con esto que estás leyendo, Tecuampi. Este es el tuit que escribió la mamá de Facundo. Porque acá ella dice, la bonaerense me decía que yo no necesitaba abogado. Y bueno, evidentemente, claramente lo necesitaba. Ella se sintió por lo menos poco acompañada por la policía bonaerense. Esto de mínima. Absolutamente de mínima, ¿no? Perdóneme. Sí, Carabá. Acá existe una institución dentro de la justicia que es el Ministerio Público. Son los fiscales. Acá alguien tenía que haber acompañado. Porque esto también es una cuestión que induce a crear una falsa expectativa de que si uno no tiene un abogado, la causa no se moviliza. Es obligación de los fiscales, por eso son el Ministerio Público, y perdóname que te interrumpa, de acompañar a las víctimas. Acá falló el fiscal de primera instancia. Claro, claro. Y no acompañó a la víctima. Es importante eso también remarcarlo. Y otra cosa. Acá también conviene aclarar que la denuncia de Facundo para averiguación de parádeos se erradicó 20 días después de ese 30 de abril, a fin de mayo, a principios de junio, comienza la búsqueda. Yo igual sobre la policía tengo mi particular visión, y especialmente con lo que pasa con la policía en el interior, y tomo como ejemplo, y un día si quieren lo desarrollamos, pero lo menciono ahora, el caso de Santiago de Montes. La policía en el interior actúa muy distinta a lo que es en la zona urbana. Es interesante esto que estás... Sí, decime que ahora va lo último. Hay algo para remarcar, y con esto redondeo la idea. La policía, al decirle a la madre de Facundo, por más que esté la fiscalía para representarla, está diciéndole, señora, no investigue. Le está dando ese mensaje. Y acá también hay otra cosa, y con esto redondeo, está el hermano de la exnovia de Facundo, que denuncia hostigamiento por parte de la policía, y declara, bajo el mandamiento de la verdad, que dice, la policía me pidió que diga que Facundo estaba en Bahía Blanca. Sí, es importante esto que estás marcando, Caraba, y este paralelismo que hacías vos recién con San Miguel del Monte. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Llega así la movilización. Muchas gracias, Caraba. Y vamos a ver, bueno, cómo esta movilización también ha afectado el tránsito, Juanpi, en este momento, en esta zona. Bueno, desde ya que todo lo que es inmediaciones de la zona de Plaza de Mayo, si bien hay un grupo que se lo ve sobre la plaza en líneas generales, están cerradas. Esto es el protocolo preventivo que se hace habitualmente. Se cierra el tránsito en las inmediaciones de la plaza. Por el momento, Avenida 9 de Julio, sin presentar grandes dificultades para circular, hay que tener en cuenta que en un momento, de un momento a otro, esta movilización se va a trasladar hacia la casa de la provincia de Buenos Aires. Esto es Avenida Callao al 200. Entonces, probablemente, lo hagan a través de Avenida de Mayo, cruzando en algún momento, ante un lapso de tiempo, la 9 de Julio, lo que va a determinar una interrupción total. Después van a continuar hasta la zona de Congreso y ahí la cuadra, cuadra y media que los separa de la casa de la provincia.